La Policía Nacional detuvo durante las últimas horas a dos hombres por la presunta comisión del delito de robo con violencia o intimidación, en acontecimientos distintos. El juicio de una fémina que supuestamente portaba un teléfono celular y esta persona ahora detenida le habría despojado de su aparato móvil mediante robo y con fuerza. Asimismo, luego dándose la fuga y es donde pobladores del barrio El Centro de este municipio de Choloteca informaron al 911, la Policía Nacional le dio seguimiento hasta lograr la detención de esta persona. Actualmente se encuentra en lo que es en la UD número 6, bajo custodia policial. También en horas de la mañana, en el barrio El Centro de este municipio de Choloteca, se le dio captura a una persona de 35 años de edad de oficio albañil, quien cuenta con una orden de captura pendiente por el supuesto delito de robo con fuerza en perjuicio de testigo protegido. La orden de captura fue emitida con fecha 11 de marzo del año 2022 por el juzgado de letra sección judicial de Choloteca. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.